Para Voz TV Barina, tu informativo, nos encontramos aquí en la calle principal del barrio Mijagua 1, con la finalidad de dar a conocer, no solamente a los gobernantes, sino al pueblo de Barina, esta grave situación con este bote de agua que está aquí. Doña, háblenos de este bote de agua, ¿desde cuándo está esta situación? No, esto tiene meses y meses, años, tiene años, y solución no se consigue, porque que no hay material, que no hay esto, que no hay el otro, y cada día es peor, peor. Esto está hecho un desastre todo esto. La calle, no solamente este bote, es donde hay un bote de agua, por aquí para abajo, y nada se ve que solucione. ¡Solución, solución! Bueno, otro de los casos que me hablabas tú, es el razonamiento que están viviendo ustedes aquí con el agua. Sí, vale, supuestamente nos están racionando con el agua, motivado al gran bote de agua que existe aquí, y entonces ellos, para que no, a lo mejor, para que no, supuestamente, para que no se pierda tantos ablitos de agua, entonces han optado por cerrar las válvulas en determinado momento, y la abren en determinado momento y no total, el agua no llega ni siquiera a la altura de los abamanos, que es una altura más bajita, mucho menos va a salir en la regadera de un baño, ni va a tener la fuerza para llenarle el tanque a una coseta. Entonces, nosotros, pues, somos los que vivimos perjudicados con esta situación, que es de larga data, de vieja data, de muchos años, que tenemos que estarla padeciendo debido a que estos los asilenos han hecho arreglos, pero son arreglos así, superficiales, que no son de fondo, y a los pocos días se vuelve a escapar, porque el problema es que este pedazo de tubería, póngale unos 100, 150 metros, no han podido, las autoridades de Hidroban de cambiar lo que deberían de cambiarlo para terminar, erradicar el problema de manera definitiva, y así nosotros descansar por el problema del agua, y el otro problema es la contaminación que tenemos debido a que el acero no ha pasado, como pasa por aquí, la gente está botando los desechos sólidos a la ribera del río, y eso está generando un foco de contaminación.